15 años practicando este paso Mira, hay mujeres que caminan como cada dos pisos Pero mira, yo siendo hombre Señores, cierran la boca, por favor El Inga Rex Ya no sirven, por favor A esos pajaritos, acá hay un tronquito para que te pares, pajarito Ahora, de repente hay una pelea, hay que correr De repente hay un hueco, hay que saltar De repente, una pelea, un salto mortal, mira ¿Cómo quieres que camine como colombiana, venezolana o ecuatoriana? Por ejemplo, mira, la colombiana Vamos a trabajar con la colombiana primero ¡Ella como tiene algo así! ¡Vaya parecera mía! ¡Uy, pero qué rica que ellos toman! Una venezolana, acá que la venezolana ¿No? ¡Exageran! ¡Exageran, eh! Una de machachi, una de machachi Una de machachi ¡Exageran! ¡Exageran! ¡Hola, hola! ¡Una gracia, una gracia! ¡Una! ¡Ani, te vamos a vueltas con la niña! ¡Abra una puerta para la niña, por favor! ¡Y viene con su cartero de puta! ¡Aplausos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!